Ryan García, el boxeador californiano que realmente es toda una estrella de Instagram y que es considerado por muchos como el famoso niño bonito del boxeo, está de vuelta. Está de vuelta después de que se enfrentó a Jerbonta Davis, o Jerbonta Davis como ustedes le quieran decir. Se enfrentó en contra de Jerbonta, una pelea que fue duramente cuestionada para Ryan García. Muchos consideran que pues no debió haberse rendido, que se rendió después de aquel golpazo que le metieron un gancho. El propio Jerbonta Davis hizo unas caras muy, muy curiosas después de que lo mandó a la lona. Pero bueno, regresa el chamaco de Instagram, el niño bonito Ryan García, que se va a estar enfrentando a Oscar Duarte. Oscar Duarte viene de varios knockouts consecutivos, 11 si mal no lo recuerdo. Es mexicano, nació en Chihuahua y va a estarse viviendo ante Ryan García este sábado 2 de diciembre en el regreso de Ryan. Hay una ruptura por completo entre Ryan García y Golden Boy Promotions, o mejor dicho con Oscar de la Hoya. Porque recuerden ustedes que existe por ahí el tema de una demanda, porque le quedan tres peleas a Ryan García. Y se le ha visto muy, muy distante a Ryan García del buen Oscar de la Hoya. Que pues realmente para muchos está regándola, para otros no, no lo sé. Acuérdense que primero rompió con Canelo Álvarez, y pues parece que ese fue como que el par de aguas para que los peleadores, como que ya no les gustara este tema del deje y maneje, por parte de Golden Boy. Y pues el que se puso bravo fue el mismo Ryan García, que simplemente ha dado esta ruptura en contra de Golden Boy, y en contra de Oscar de la Hoya. Es tan evidente que hay una ruptura que Oscar de la Hoya ya no saludó a Ryan García durante... Bueno, más bien él intentó saludarlo, y Ryan García no quiso ya saludarlo. Le devuelvo el saludo. Mucho más educado Oscar Duarte. Ryan García ha estado, según lo que hemos podido indagar, platicando muy de cerca con Floyd Mayweather Jr. Entonces, después, acuérdense que Herbonta Davis es el protegido de Floyd Mayweather Jr. Es el que lo ha llevado desde Chavito, el que lo vio, lo detectó, y ha llevado la carrera. Y aparentemente, pues estaría ya coqueteando ahí con Ryan García para ver si mejor no parte de Mayweather Promotions. Entonces, pues realmente creo que Ryan García tiene que ser contundente, tiene que olvidarse de todos estos temas, es un imán taquillero para los mexicanos que están en Estados Unidos, entiéndase por mexicanos, pues los mexicoamericanos que nacieron de este lado, pero, pues no tiene el arraigo que tienen ciertos gozadores vecinos de este lado, acá en México. Entonces, pese a todo ello, sigue siendo un elemento que jala muchísimo. Pelean las 140 libras en contra, les decía, de Oscar Duarte, y este Oscar Duarte, hay que ponerle atención, sobre todo a ese gancho que tiene, un gancho al hígado, una especialidad mexicana, un gancho que ha logrado trabajar constantemente Oscar Duarte, y que la verdad te ha dado muy buenos resultados. Les decía yo, aparentemente son ya 11 nocautos que tiene Oscar Duarte, y vamos a ver, como dicen por ahí, de qué cuero salen más gozadores. Gracias, se tienen que cumplir estas peleas que necesita Ryan García en contra de, bueno, con Golden Boy, y después, pues a esperar dónde es que puede estar el próximo rival de Ryan García. Por lo pronto, sabadito de Vox, buena pelea, acuérdense, la pelea la van a poder ver a través de ESPN en Latinoamérica, en Estados Unidos, pues ya saben que son otras condiciones, pero en México y en Latinoamérica la pelea sí va a poder ser vista. Así es que, pues no hay más que decir, vamos a ver qué tal el Pretty Boy, el niño bonito, mucha velocidad de Ryan García, es un muchacho muy, muy rápido, pero Oscar Duarte, pegador. Y me parece que la estrategia de Oscar Duarte va a ser el contragolpeo, y va a tener que cuidarse mucho Ryan García, porque, acuérdense, como los Dr. Bonta Davis, justamente con un buen gancho, un gancho que, pues, tarda, es retardado, de efecto retardado, parece que el cuerpo quiere moverse, pero simplemente colapsan después las piernas, y este es uno de los golpes muy buenos que tiene este muchacho Oscar Duarte. Así es que, abrazo para todos, pasenle excelente, gracias por suscribirse al canal, ya somos mil, y la verdad es que les agradezco muchísimo ahí en el canal de YouTube, vayan a hacer una vuelta, y pues no hay más. Sábado de Vox, ya lo saben, preparen la botanona, y pónganlas en real, porque este sábado hay Vox.